qué tal cómo están sean bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y ya pues con las imágenes vieron que estas son de finca la casona ahí estamos y como hemos dicho en otros vídeos finca la casona se caracteriza por ser una finca bastante completa no solamente en el ámbito de las vacas de la raza guir sino que también de caballos de alta escuela española peruana ahí está y ahí pueden ver ustedes las imágenes que ven son un poquito de el entrenamiento que se les da a estos animales aquí en finca la casona y bien como ya lo hemos dicho en otras veces y yo sé que me van a preguntar por precios pero pues no los tengo así individualmente de cada ejemplar y en este caso no porque don agustín no lo quiera dar de hecho si él decía nos ha dado los precios sólo que en este específico pues no lo tenemos pero sí lo que le vamos a mencionar es de que ellos si ofrecen lo que a muchos les ha llamado la atención de que se le puede pagar por cuotas ya la manera de hacerlo en qué momento se entrega eso ya es de platicarlo con él verdad incluso en este campo los amigos de honduras nicaragua guatemala si están interesados pues también pueden ahí poner en la caja de comentarios sus inquietudes y nosotros les vamos a dar la información necesaria para que ustedes puedan en este caso sería el contacto de don agustín para que ustedes le puedan llamar directamente miren qué bonitos qué bonito los ejemplares de todo tipo potrillos algunos ya están hasta así calados así que están como decimos alta escuela bien bonito bien elegante y ahí están recibiendo su entrenamiento y como ven ahí están para para los que les interesa aquí la lo equino verdad es la rama de los caballos ahí para que porque sabemos que hay muchos acá muchos que también nos han pedido que no no necesariamente sólo de vaques aunque hay quienes le gustan las dos cosas tanto cuando ponemos ganado como cuando ponemos así también de los caballos muy bien entonces y en este vídeo de hecho vamos a hacerlo así doble aquí la primera parte van a ver ustedes todos los caballos disponibles lleguas otros verdad estoy mencionando los diferentes nombres como como se les conoce miren este que chulo blanquito que hasta brilla le han de dar maíz amarillo como dicen en mi zona para que pueda tener ese brillo la elegancia como es bien paradito como decimos de alta escuela de alta escuela así que ya saben en finca la casona también está disponible para los amantes de lo que es lo de los caballos lo equino ahora pues como les dije que iba a ser doble pues también vamos a ver aquí algunos ejemplares de vacas en este momento viene el lugar donde comen y ahí se lavan de una vez para tratar de mantenerlo lo más saciada posible ya saben ahí que se le da ese cuido a los animales y ahí tenemos en este caso en particular de la raza jersey muchos nos dicen que si sólo raza gir 2 don agustín tiene diferentes razas incluso de la raza jersey y otro tipo de encastes sugiero que para quienes deseen algo específico puedan llamarle yo les doy el contacto de él para que ustedes puedan llamar tranquilamente y así hacer su su petición al respecto y quiero aprovechar este vídeo para mencionar el otro servicio que está ofreciendo finca la casona bueno entre otras cosas también pasto que eso bastante completa y en lo que tiene que ver en la genética laboratorios recuerden que don agustín está ofreciendo el servicio de embriones y lo quiero explicar así no es que cada embrión valga 900 dólares sino que cada embrión que resulta en una preñez confirmada es que eso es lo que cuesta 900 dólares porque alguien me pregunta por los mismos 900 dólares puedo poner cuatro embriones es que usted no va a pagar nada por cuatro embriones ahora si los cuatro le resultaron en preñez cuánto sería 900 dólares por cuatro porque si los cuatro resultaron serían 3200 verdad si no me falla la matemática 3.600 que estaba haciendo jarana 3.600 y los cuatro resultan en preñez pues entonces cada uno y 3.600 así es como funciona o sea que usted dice póngame 10 embriones pero si los 10 resulta en preñez que solo multiplique 10 por 900 porque los 900 son por preñez confirmados si de 5 pues no se me preñó ninguno pues no paga nada a ver tal vez así verdad si yo mando a poner 5 y ninguno resultó en preñez pues no se paga nada es que la confianza es que para que resulte el menos margen de error posible van a ver indicaciones de veterinarios para que usted pueda ayudarle el cuido adecuado al animal que esté siendo el receptor así es que eso es lo que le quería mencionar en este vídeo que esperamos que lo disfruten y que la información esperamos también que siempre les pueda servir en algo sirve para verdad así es que un saludo para todos ustedes y si quieren ver el final del vídeo está bien nos alegra y estén pendientes que subiremos más aquí en su canal el salvador en el campo 2 2 3 3 2 3 4 5 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!